Asi es... Puedes pa'caí, vente. Voy el sufoteo. Llamas. Jeje. ¿Toma? A, menudo. Jeje. En el último teléfono por Doña Vincio. Jejeje. Me recordó el show ¿Ustedes lo conocen a la levo o lo conocen a la levo? No, abuelo, estoy grabando ¡Aaah! ¡Nos vi un video! ¡Nos vi un video! Pero cuando agarre el capotino ¡Nos vi lo mismo! ¡Nos vi lo mismo! Ejeje 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 Ejeje